Amigas, amigos, camaradas, compañeros, voy a omitir el vocativo porque los presentes importantes somos todos, particularmente el pueblo de Caracas presente acá. Pero aquí está la dirección fundamental del movimiento, encabezada por ese gran luchador que es Nicolás Maduro. Están amigos y compañeros, invitados especiales, que se suman a esta conmemoración histórica. Yo creo que lo que ha pasado hoy es una continuación de la ola del 10 de enero. La ola del 10 de enero se ha volcado aquí en el 23 de enero. Por tanto, los invito a hacer una ola que repita, que replique lo que ocurrió el 10 de este mes. Una ola de ustedes en el 23 de enero como homenaje al presidente Chávez. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Pero ¿qué nos convoca, amigas y amigos? ¿Qué nos convoca hoy al histórico 23 de enero? Nos convoca especialmente no repetir errores, aprender de la historia. Muchos dicen que de la historia no se aprende nada. Yo creo que es equivocada esta afirmación. Si la historia se asume con responsabilidad, fácilmente se pueden evitar los errores cometidos en el pasado. Quiero reflexionar precisamente sobre la importancia de esta marcha. Veo desde aquí cómo desfilan las banteras rojas. El pueblo de rojo, rojo, rojito, secundando el proyecto revolucionario y socialista y apoyando al presidente Chávez, apoyando a la Constitución, apoyando a la nueva democracia, a la democracia de la participación. ellos dijeron que iban a marchar también hoy. En definitiva, no marcharon. Arrugaron. Arrugaron, como siempre ocurre. No se atrevieron a competir con el chavismo en la calle. No se atrevieron a competir con el pueblo en la calle, porque el pueblo no tiene Chávez, no tiene la revolución. Por consiguiente, por consiguiente, terminaron refugiándose en el este de Caracas, en el Parque Miranda, porque está muy cerca de la Plaza Altamira, porque está muy cerca de la vergüenza que ellos cometieron hace 10 años. Porque el síndrome de Altamira sigue orientándolos a ellos. No se pueden depender de ese símbolo. El ícono de ellos es Altamira. Es la traición a la Constitución. Es la traición a la democracia. En tanto que el ícono nuestro es Hugo Chávez Frías, que está presente en todas partes. Hace exactamente 55 años la revolución fue secuestrada por la derecha. la secuestró el bloque oligárquico, el mismo que, por cierto, gobernó con el dictador que se fugó en esa fecha. Porque fueron los mismos, los banqueros, los empresarios, los políticos corruptos, los militares corruptos, los que dieron el contragolpe al golpe del pueblo. Al golpe del pueblo. El golpe del pueblo fue en el día. El golpe de la derecha fue en la noche. Cuando se repusieron en el poder. pero hay que tener claro el simbolismo del 23 de enero. Ese simbolismo significa la lucha real por la libertad. Ese simbolismo representa la lucha por una democracia efectiva. no hay punto de comparación entre lo que fue la aspiración sincera, honesta, elemental del pueblo que se echó a las calles y puso su sangre en las calles para derrocar la dictadura con lo que ocurrió posteriormente. Por eso el 23 de enero fue una fecha secuestrada por la derecha y por la oligarquía. Los analistas de la derecha, los ideólogos de la derecha, los historiadores de la derecha han pretendido confundir al pueblo. Exaltan el 23 de enero en abstracto. Pero omiten lo fundamental del 23 de enero que son las famosas, las consignas del pueblo, la sangre derramada por el pueblo por quienes dirigían aquella extraordinaria jornada. Por consiguiente hay que tener claro que una cosa es el 23 de enero como símbolo de la derecha oligárquica y otra cosa el 23 de enero como símbolo del pueblo combatiente que no se rinde que lucha siempre que nunca andamos a la casa causa gusto. ¿Qué nos enseña además compañeras y compañeros el 23 de enero? Nos enseña fundamentalmente lo siguiente. Nos enseña, por ejemplo, que siempre hay que tener por delante en la acción política el sentido del poder. Indudablemente que en esa oportunidad del pueblo no estaba claro y la falta de claridad obedece a la falta de una conducción y no estuvo claro el objetivo del poder. Se derrocó al dictador, se le puso en fuga, pero a la hora de la verdad no se pudo cobrar porque no había claridad en cuanto al sentido del poder. Eso en cambio y de esto hablaré más adelante, si lo tuvo claro desde el primer momento Hugo Chávez Frías con su sentido del poder. Para Chávez lo fundamental de la política es el sentido del poder. Para poner ese poder al servicio de las masas populares. No estaba claro que en aquella oportunidad como ahora todavía el dilema es entre patria y antipatria, entre democracia efectiva y farsa democrática, entre libertad real y la mentira que expresan los medios de comunicación en torno a la libertad. Por tanto, hoy se impone un ejercicio cabal de la memoria. La memoria es importantísima. Los pueblos no pueden vivir sin memoria porque cuando no tienen la memoria, cuando no la cultivan, están condenados a repetir los errores. Y por eso la importancia de invocar hoy nuevamente la necesidad de tener memoria con la finalidad de que no se repitan las traiciones. Distinguir, por ejemplo, el simbolismo de la realidad, lo que es que engaña, que confunde y lo que es la realidad que es concreta, contundente y que hay que asumir cabalmente como lo exigen los hechos. Ellos, poco después del 23 de enero, la oligarquía, los poderes establecidos, los que traicionaron esa fecha histórica, arremetieron, por ejemplo, contra la Junta Patriótica que fue la que condujo el movimiento victorioso del 23 de enero. Arremetieron y acabaron con la Junta Patriótica. y creo que no hay mejor símbolo de lo que quiero decir que recordar que seis años después esta gente, la gente que se apoderó, que se apropió del 23 de enero y que ahora anda por las calles clamando a favor de la libertad y la democracia, esta misma gente asesinó a Fabricio Ojeda, el presidente de la Junta Patriótica. Por cierto, que aquí con nosotros está presente una de las hijas del héroe del 23 de enero, del glorioso Fabricio Ojeda, Marianela, que está aquí con nosotros. entre los desplazados de entonces, aparte de Fabricio Ojeda, estuvo Silvestre o Tribu Ucran, entonces militante de Acción Democrática y luego un hombre integrado a las causas populares, fue puesto de lado. Lo mismo que Guillermo Garcián Ponce, el gran periodista y conductor revolucionario ya fallecido. Todos ellos los echaron de lado porque no convenía la continuidad de ese liderazgo que me ha conquistado la victoria el 23 de enero. Más adelante. Si hubiésemos tenido más claridad, yo estoy seguro que le hubiésemos ahorrado a Venezuela la ignominia del punto fijismo, la ignominia de los 40 años de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, de los 40 años del dominio de la oligarquía, pero no había claridad suficiente. Tampoco existía un movimiento coordinado, consciente. Tampoco existía un proyecto de programa claro, contundente. Tampoco existía un liderazgo aglutinador. Hoy en día se dan esas tres circunstancias. Hoy en día tenemos un pueblo organizado, activo y militante que da la vida por la revolución. Hoy en día tenemos un proyecto de país de nación. Hay una definición categórica en torno al socialismo. Nosotros queremos implantar en Venezuela el socialismo bolivariano, así como suena. Bolivariano. nosotros no queremos medias tintas, nosotros no queremos enjuagues con la oligarquía. Los ministros de Chávez los nombra Chávez y no los banqueros y los empresarios. porque existe una íntima conexión entre el líder que es Chávez y el país. Ningún otro gobierno se hubiese atrevido a hablar del poder popular y hoy el poder popular es una realidad en este país. Les guste o no les guste. Así digan que eso nos lleva al comunismo. ¿Qué carajo del comunismo? Aquí lo que hay es socialismo bolivariano. Y la tercera circunstancia, la tercera diferencia es precisamente el líder. El líder. Ese tronco de líder que tenemos. Ese líder monumental, humilde como el pueblo, valiente como el pueblo, inteligente como el pueblo, que percibe la realidad, que intuye todo, que está consciente de los riesgos y que avanza ineluctablemente por la senda de la historia. Ese líder está en La Habana o está en Caracas es el mismo de siempre. Es el que nosotros seguimos. Lo seguimos. Y lo seguimos. Óigase bien. No buscando prebendas. y perdónenme la palabra no por jalarle bolas porque él no lo necesita, sino porque es un líder histórico de este país y la gente lo quiere por su sencillez, por su humildad, por su coraje, por su corazón. Venezuela se ha podido ahorrar los 40 años del punto que vivimos. Esos 40 años de entrega de la patria, de desnacionalización del país, de la privatización de Cantebé, de Biaza, de las empresas básicas, de mejores precios del petróleo. Cuando Chávez llegó a Miraflores el petróleo costaba 7 dólares el barril. Hoy está por encima de los 100 dólares. Y esa es una realidad. Y nos hubiésemos ahorrado también la represión, la terrible represión de la cual los medios de comunicación comprometidos con la oposición no hablan nunca. Pero que yo les puedo hablar con absoluta propiedad sobre ese tema. Ya mencioné a Fabricio. Yo vi el cadáver de Fabricio en la celda en que estaba detenido él frente al Palacio de Miraflores, en el Palacio Branco. Allí fui y tuve en altercado con el Fiscal General de la República entonces porque levantó el cadáver sin que estuviera presente un forense. Y a Fabricio pretendieron decir que se había ahorcado. Falto. Fabricio fue estrangulado. Deliberadamente fue asesinado. Había que quitarlo, sacarlo del juego político. y lo hicieron seis años después. Ocurre ese crimen horrendo a las puertas de Miraflores siendo presidente de la República Raúl León. Pero además quiero hablar quiero decir lo siguiente. tampoco hablan tampoco hablan de Alberto Loera tampoco hablan de los más de tres mil desaparecidos. Óigase bien si ustedes no lo saben la siniestra figura de la desaparición de un perseguido político se planteó por primera vez en Venezuela. no se planteó en Chile ni en Uruguay ni en Paraguay ni en Brasil ni en Argentina ni en Centroamérica sino en Venezuela en esta democracia representativa que tanto exalta los voceros del sistema. Pues bien eso ocurrió aquí como hubo más de diez mil torturados como hubo los campos de concentración de eso no hablan ellos porque ellos dicen defender la democracia y los derechos humanos ahora que están en la oposición. No hablan de Cocoyar donde fue asesinado y luego desaparecido Noel Rodríguez cuyos restos acaban de aparecer y serán llevados para una solemne ceremonia a la Asamblea Nacional el próximo 5 de febrero. no hablan de Cabure ni la Parqueseña ni la Pica ni Urica donde la gente entraba y desaparecía era sometida a bestiales torturas se le desconocían todos los derechos en esos centros no existía la constitución ni las leyes y ahora reclaman la vigencia de la constitución tampoco hablan del campo de concentración de la isla de Tacarigua isla del Burro donde pasaron aproximadamente 5 mil personas por allí pues bien a partir de la victoria y con esto voy concluyendo a partir de la victoria del presidente Chávez en 1998 el 6 de diciembre y la lucidez de Chávez para conducir la transición comenzaron logros extraordinarios en Venezuela logros que no pudo cumplir por sus intereses de clase el gobierno puntufijista ¿por qué si pudo ocurrir ahora? esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque había un liderazgo orgánico un liderazgo con claridad en lo que tenía que hacer había que impulsar el socialismo como definición frente al capitalismo esta definición colocó a los venezolanos en la disyuntiva de saber si estaban con el socialismo es decir con la voluntad del pueblo o estaban por el contrario con el capitalismo ese capitalismo que ha fracasado en todas partes del mundo ahí tienen España ahí tienen Italia ahí tienen Grecia en cambio mientras la crisis avanza en esos países aquí se fortalece cada día más la economía cada vez más se fortalece la sociedad cada vez se fortalece más el destino popular hoy tenemos un pueblo preparado y alerta que ha madurado en un proceso óigase bien en un proceso un proceso que comprende el 4 de febrero que fue la luz que incendió la pradera un proceso que comprende el 27 de noviembre con el heroico asamiento de los aviadores de la gente de la fuerza aérea un proceso que comprende el Caracaso la reacción espontánea libre profundamente sentida del pueblo de Caracas y de otras ciudades del país luego la victoria electoral de 1988 son hechos que han venido madurando en el marco de este proceso hechos en los cuales todos de una u otra manera hemos participado ha participado la dirección aquí presente pero han participado fundamentalmente ustedes ustedes compatriotas sientan el orgullo de que son personajes fundamentales de esta toma del cielo por asalto todas esas fechas son hijas del verdadero 23 de enero todas absolutamente todas pero sobre todo el liderazgo blindado de Hugo Chávez ese liderazgo incandescente que nada logra destruir ni la infamia ni las patrañas comunicacionales ni lo que dicen los medios sociales de comunicación ni lo que dice la derecha o la ultraderecha aquí y en el exterior ¿por qué ocurre eso con Chávez? algo que no ocurrió con otros dirigentes en Venezuela ocurre por una razón fundamental que quizás se menciona poco porque es un hombre en primer lugar humilde que no se le ha ido el poder a la cabeza que sigue siendo el mismo de Sabaneta el mismo oficial de la Fuerza Armada que condujo el golpe el 4 de febrero pero sobre todo por su honestidad todo el mundo sabe en Venezuela que Chávez es un hombre profundamente honesto que no trafica con la política y en un país en un país de dirigentes sin vergüenza ladrones como este esa es una virtud que el pueblo aprecia y por eso lo mantiene a la cabeza del liderazgo pero así pero así pero así repito como le dieron al 23 de enero popular al 23 de enero del pueblo de Caracas y del país inmediatamente después el golpe oligárquico que acabó con el proceso que se iniciaba pretenden pretenden actualmente lo mismo ya lo intentaron el 11 de octubre perdón el 11 de abril del 2002 ya lo hicieron muchos de ustedes participaron en la reconquista de Miraflores y el apoyo al presidente Chávez hay sectores de la burguesía que 55 años después del 23 de enero quieren repetir el golpe enmascarado de entonces o por si acaso también uno violento tipo 11 de abril porque el dilema sigue siendo planteado dictadura o democracia verdadera los poderes extranjeros se meten con nosotros todos los días todos los días el ataque no es solamente del interno es también del exterior todos quieren opinar sobre Venezuela toda la derecha todos los medios del exterior dicen que Chávez está muerto que se está muriendo que lo están enterrando para sembrar la angustia y la desconfianza en el pueblo venezolano saben que es falso los asusta que esté vivo los asusta que va a volver pronto eso los tiene chorreado anoche por ejemplo fíjense ustedes como son las cosas anoche por ejemplo me llamó un amigo humorista no comunista humorista humorista y me dijo te fijaste que el papa benedicto 16 el papa benedicto 16 el actual se preocupa por nosotros por los venezolanos dijo que los venezolanos cita textualmente el amigo que los venezolanos debemos tener esperanzas nosotros la tenemos no sé por qué el papa duda de eso y agrega y que Dios nos ayudará mi amigo el humorista me agregó enseguida seguramente se refirió a Diosdado seguramente se refirió a Diosdado es muy importante es muy importante lo que ustedes están exclamando Maduro Diosdado toda la dirección política todos nosotros y ustedes estamos unidos y nadie romperá la unidad del pueblo nadie la romperá hoy hoy precisamente se está haciendo la revolución que no se hizo el 23 de enero a partir del 23 de enero de 1958 y se reivindica al legítimo 23 de enero al auténtico no al de utilería ni al modelo imperial que existía en Venezuela para entonces pero la amenaza sigue en pie tenganlo claro la amenaza sigue en pie también adentro porque ya les hablé lo que pasaba afuera también adentro una rueda de prensa realizada el pasado 17 de los corrientes que revela la libertad de expresión que existe en Venezuela porque en cualquier otro país no lo hubieran permitido expresó en un documento lo siguiente el documento dice manifiesto a la sociedad democrática venezolana y a la fuerza armada nacional ya el solotito es golpista para mí es un llamado directo a la subversión más adelante dice hagamos cumplir la constitución e impidamos la dominación cubana nosotros abajo firmantes nos dirigimos a todos los sectores democráticos del país y en especial a los integrantes de la fuerza armada nacional en esta hora aciaga de la patria para plantearles lo siguiente son varios planteamientos voy a leer solo dos o tres el gobierno de Venezuela ha incurrido en reiteradas violaciones constitucionales y propiciado una inedia inedia subordinación al régimen castro comunista cubano se convoca a la sociedad democrática y a su fuerza armada a restituir la constitución y a liberarse de la tutela cubana desde hace 14 años Venezuela ha sido víctima de una invasión por parte del régimen castro comunista cubano esta invasión se ha efectuado debido a que fue propiciada y amparada desde el más alto gobierno como ustedes ven todos estos planteamientos son explosivos y tratan de soliviantar a la fuerza armada nacional frente al gobierno constitucional y democrático de la república para garantizar sigue el documento su control sobre Venezuela el castro comunismo ha diseñado un sistema electoral a su medida que le permite tergiversar la voluntad de los electores mediante el ventajismo el abuso la coacción la compra de conciencia y un sinnúmero de vicios e irregularidades es decir que para ellos el sistema electoral no existe claro porque cada vez que hay elecciones los derrotamos nada más que por eso pero entonces pretenden delegitimar al gobierno y al sistema electoral venezolano y más adelante agrega este documento lo siguiente pese a que nuestro planteamiento es razonable esas sandeces que están diciendo aquí democrático y constitucional voceros del gobierno y algunos sectores de la oposición lo califican de golpista es decir que ellos mismos se califican de golpista pero como ocurre justamente lo contrario golpistas son quienes han venido violando la constitución de manera sistemática restablecer su vigencia es un mandato explícito contemplado en el artículo 333 de la carta magna por aquí señalan una parte donde dicen que el instrumento de la cubanización de Venezuela es el compañero Nicolás Maduro bienvenido sea Nicolás Maduro porque si hay alguien en este país que respeta la soberanía de Venezuela que lo ha demostrado en la práctica que no se pliega a nadie y que la relación con Cuba es absolutamente transparente seria responsable y no como la que tienen ellos con el imperio norteamericano es precisamente Nicolás Maduro algunos nombres algunos nombres de los firmantes de este documento Enrique Tejera París Osvaldo Álvarez Paz María Corina Machado Diego Arria Pablo Medina Marcel Granier Oscar García Mendoza por cierto un banquero metido en esto es interesante investigarlo porque creo que es uno de los grandes traficantes del sistema financiero venezolano y yo le pido al Ministerio Público la apertura de una investigación especial sobre este sujeto General no podía faltar un general de Escuálido Fernando Ochoa Antich José Curiel Rodríguez Vicealmirante Rafael Huisi Clavier General de División Carlos Julio Peñalosa Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina General de División Jesús Emilio Jun Abreu General de División Manuel Andara Clavier General General de División José Antonio Lavarilla General de División Camacho Camacho Cairuz Estos pueden ser chatarras pero hay que pelar el ojo hay que pelar el ojo y siguen ellos dicen que tienen cuatro mil firmas no lo dudo a lo mejor tienen más pero eso nos obliga precisamente a estar muy alertas que es lo que yo les quiero decir para finalizar esta conversación con ustedes esta proclama contiene además al final oigan ustedes esta perla esta perla miren silencio para leerles esta perla durante los próximos días oh pelado durante los próximos días dicen los firmantes de este documento se definirá en Venezuela se definirá si Venezuela dejará de existir como nación para convertirse definitivamente en otra colonia de Cuba o si recuperaremos nuestra identidad y nuestro destino histórico estamos convencidos de que nuestras fuerzas armadas nacionales respaldadas por todos los sectores de la sociedad civil daremos un paso al frente o impediremos la disolución de la patria que den ese paso al frente para ver quienes lo dan vamos a vernos en la calle si es lo que quieren y un diario un diario de la derecha un diario de la derecha en un editorial vergonzoso de hoy decía decían que nosotros en este acto no íbamos a mencionar a los luchadores contra la dictadura de Pérez Jiménez porque habían sido arecos del partido comunista yo nombro aquí en este acto a Leonardo Ruiz Pineda que se inmoló luchando por la libertad y que seguramente hubiera estado en otro en otra esquina después de lo ocurrido nombro a Pinto Salidas y Alberto Canibali no pertenecían a la izquierda pero fue gente honesta lo que sí estoy seguro totalmente seguro es de que en ese escuálido acto del este de la ciudad ese escuálido acto del parque Miranda me han llegado noticias de que realmente es escuálido no han nombrado al presidente de la Junta Patriótica Fabricio Ojeda ni han nombrado a Alberto Lovera ni han nombrado a los hermanos Parquier y a todas las personas asesinadas por quienes están reunidos allí por sus antecesores o por muchos de los presentes en ese acto el nombre de la ley primera frota aquí como el viento está con nosotros estoy seguro que donde esté en este momento se está deleitando emocionado con esta actitud del pueblo de Caracas y este recordatorio aquel hecho histórico Jorge Rodríguez su hijo está presente aquí pero son incontables los nombres incontables los nombres porque la cuarta república tiene un cementerio particular quiero para concluir que enviamos desde aquí un cálido saludo y le ratificamos nuestra eterna lealtad para siempre y por siempre porque somos él y no decirlo sería negarnos nosotros mismos un cálido saludo al comandante de la revolución al jefe histórico de la revolución Hugo Chávez y además y además y además compatriotas compañeros camaradas y amigos además voy a recomendar que tenemos que tenemos que alterar el calendario oigan bien el 13 de abril en adelante y ante cualquier emergencia tiene que estar antes del 12 de abril antes del 12 de abril esto significa que ante cualquier emergencia la más leve sospecha que se mata sobre el país de las intenciones de personas como esta que suscriben este documento y tantas otras que permanecen ocultos hay que salir como salió el pueblo el 13 de abril a la calle e impedir que se consume un nuevo 12 de abril la oposición se equivoca siempre afortunadamente y de las tantas equivocaciones en que ha incurrido estamos ante una nueva pensaban porque el jefe de la revolución estaba en esa situación de salud en que se encuentra que había nacido de poder en Venezuela pero se encontraron con el mejor equipo de gobierno que ha tenido este país el más leal el más consecuente el más trabajador vean ustedes a Maduro y a Leonardo recorriendo el país con Ramírez con Agua un equipo de gente renovada nueva distinta no de ladrones de especuladores ese comando respalda al presidente y el presidente tiene confianza en él y lo que nos une definitivamente lo que nos vincula es la unidad combatiente de todo el pueblo que nadie se raje a la hora de hablar de unidad patria socialista y victoria viva la vida y abajo la muerte viva el amor y abajo el odio todos juntos avancemos para la meta del socialismo con Hugo Chávez y con el pueblo al frente muchas gracias amigo viva la revolución viva el pueblo bolivariano viva Hugo Chávez viva la revolución 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 viva la revolución